Ser Tlaxcalteca es una serie de documentales de Uriel Flores de personajes que en su quehacer diario encuentran el motivo para sentirse orgullosos de su origen y del lugar donde habitan. Pues este documental lo hicimos el año pasado, bueno se terminó el año pasado, lo empezamos a hacer desde el 2016 y es un documental creado bajo la convocatoria de industrias creativas que salió en el 2016 y lo estuvimos produciendo. Lo que siempre ha trabajado Callejón, yo soy fundador de Callejón, que es dar voz a la gente que de alguna manera está en el anonimato, que no es tan percibida, que es de la vida cotidiana, pero esas personas que de alguna manera también son las que forman la identidad de Tlaxcala, las personas que están trabajando día a día en sus labores y son esas personas que son como los representativos de Tlaxcala también. Uriel tiene en su haber otros proyectos como Voces Tlaxcaltecas, 16 Cineminutos, Conocimiento alrededor de Matla Cuellet y Tejiendo Historias, este último habla de los artesanos textiles. Flores Muñoz busca otros foros para darlos a conocer, ya sea espacios públicos, redes sociales o espacios culturales. Edith López, Ahora Noticias.